Bueno, este es un video de ensamble, hoy es 2 de octubre y es un video rápido del ensamble de los falsos de... allá... de la... de Almond Breeze. Hacemos el cuadro, son cuatro divisiones, son cuatro largas y cuatro cortas y hacemos un cuadrado, metemos, ensamblamos lo que son las divisiones, después abrimos la banda y metemos las divisiones, la abrimos boca abajo, primero va, se pone boca abajo lo que es la banda y las divisiones vamos a poner lo que trae una ranura, o sea, aquí hay una ranura, esta va hacia arriba va hacia arriba, todavía no entra bien, ah, ok, ya entro y vamos a meter, esta caja ya viene con esos dobleces, estos marcados, hay que tratar de marcarlos con la mano bien antes de colocarla para que se nos facilite y entran en las ranuras ahí podemos observar, hay que sostener tantito el falso, la cuadrícula hay que sostenerla hacia arriba un poco porque no, no da la altura del suelo, ahorita vamos a ver por qué volteamos una vez que están puestas, volteamos al piso y queda prácticamente armado y después lo que tenemos que hacer es doblar para meter el separador volteamos las cuatro esquinas, las cuatro solapas para montar el separador separador y montamos el separador, queda listo, ensamblado para poder meter el producto ya se le hizo prueba de carga y soporta más de 400 kilos es todo